Estamos con la directora de la producción, Sheila Sevillano Pató. ¿Qué actividades están programando para reactivar la zona monumental en el aspecto económico? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahora estamos realizando todo lo que son ferias, ¿no? Hemos tenido una feria exitosa este sábado pasado, por el Día de la Industria, por el Día de las MIPES también hemos realizado ya dos ferias. Y lo que estamos promoviendo ahora es el trabajo directamente con los empresarios, ¿no? Para todas las actividades que estamos haciendo como gobiernos regionales, sean culturales o actividades también de las ferias, estamos trabajando directamente con ellos, así como estamos articulando con la Caja Mainas para que ellos puedan acceder a créditos a tasas preferenciales, ¿no? Las ferias, ¿qué tipo de ferias son? Bueno, tenemos las ferias que comúnmente hacemos con los emprendedores y también con lo que estamos promoviendo, que son los agroindustriales, ¿no? Los productos agroindustriales y también los rubros que tenemos ahí de metalmecánica, de madera, de restaurantes, ¿no? De todo lo que estamos trabajando con ellos. Bueno, así mismo los empresarios de la Alameda van a participar, algunos de ellos, con nuestra asesoría en Procompite, ¿no? Para que puedan mejorar su infraestructura, sus negocios, ¿no? Ampliar y mejorar sus servicios, así como también el paquete turístico que se está trabajando con Jersey Tour y con desarrollo económico. Todos los microempresarios, emprendedores, los agroindustriales están empadronados acá, todos participan, solo unos cuantos, ¿cómo es la selección? A ver, nosotros tenemos un grupo de beneficiarios, ¿no? Que son parte de los proyectos, pero también tenemos aquí una relación de los que trabajan directamente con Direpro, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos una base de datos de todos los que están formalizados. ¿Cuántos serán? Trabajamos netamente con los formalizados. ¿Cuántos son? Aquí en Direpro tenemos más de 100 beneficiarios, ¿no? Que todos los días estamos trabajando y estamos también yendo a las calles a buscar a estas empresas o pequeños microempresarios para que ellos puedan formalizarse, ¿no? Sabiendo que en la formalización tenemos más beneficios. La formalización es importante, sabemos que de ahí, digamos, se recauda el dinero para todo el desarrollo del país, pero también a veces la formalización es como que le va en contra a los pequeños empresarios, sobre todo, ¿no? No hay equidad, digamos, ¿no? No sé, digamos, los que tienen una gran empresa tributan igual que los pequeños, digamos. Bueno, en realidad las micro y pequeñas empresas son las que dan ese impulso, ¿no?, al Perú y en lo que es también la generación de empleo, ¿no? Porque una micro y pequeña empresa tiene hasta 10 personas, por lo menos en su empresa o menos, ¿no? Entonces son estas empresitas pequeñas, aunque no lo crea, es lo que mueve la economía en el Perú y lo que está dando trabajo aquí y en otras partes, ¿no? Ahora estamos trabajando directamente con el ministerio, ya que la visita del ministro hace poco en esta sesión descentralizada ha demostrado su compromiso y sobre todo de trabajar directamente con los gobiernos regionales y gobiernos locales para fortalecer a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Generando también fondos concursables y también están haciendo un diagnóstico conjuntamente con nosotros para ver la situación actual de estas micro y pequeñas empresas, ¿no? En este momento, ¿cuáles son las fechas programadas para estas ferias? Bueno, tenemos este fin de julio, estamos realizando una feria más de julio y en junio estamos haciendo otra actividad que no es en la Alameda, pero es en Bellavista Nanay, que es la feria del pescado, por el Día del Pescador, ¿no? Donde sí vamos a participar con diferentes instituciones, con Punchana, con Mainas, también vamos a trabajar con las ONGs y con el programa Comer Pescado, ¿no? Que nos están apoyando mucho en la organización y sobre todo en la articulación para que podamos traer pescadores de otras zonas, ¿no? Así como a nivel regional donde tenemos todas las ocho sedes en las ocho provincias, estamos organizando una actividad específica por el Día del Pescador, ¿no? Porque básicamente son ferias, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.